Hola amigos de YouTube, en esta clase vamos a ver 5 formas de hacer acordes mayores en todo el diapasón. Bueno, lo primero que tengo que saber es 5 figuras de acordes que se repiten constantemente. Bueno, el primer acorde sería Do mayor, Re mayor, Mi mayor, Sol mayor y La mayor. Bueno, esos 5 acordes se repiten en todo el diapasón, entonces son los que me van a servir para ir haciendo más acordes y más acordes. Pero esos acordes los hago con estos 3 dedos y lo que tengo que aprender a hacerlos es con estos 3 dedos. Y aquí es donde empieza mi primer paso que puede ser difícil. Entonces, lo primero que tengo que aprender es empezar a hacer los acordes con, como dijimos, con estos 3 dedos. Puedo hacer el acorde de Do y de ahí seguiría Re. Entonces, practicarlo y hacer cambios. Luego Do y Mi Luego Do y Sol Y Do y La Va a haber algunos que me cuesten menos trabajo, entonces esos casi no los hago. Hago los que me cuesten trabajo. Luego podría ir a Re Y cambiar a Mi Porque Do a Re ya lo tengo estudiado, entonces de Re a Mi Luego de Re a Sol Y de Re a La Y de Re a La Luego de Mi a Sol Que sería Y de Mi a La Y el último cambio de Sol a La Y bueno, una vez que ya los he dominado Ahora Ahora sí vamos a ver cómo es que los voy a aplicar para saber esos acordes. Y bueno, el primero que vamos a llevar a sus 5 posiciones va a ser el acorde de Do Mayor. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer Do Mayor Y donde termino, que es en el tercer traste, ahí va a seguir mi siguiente acorde. Ahora, en un orden de Do, Re, Mi, Sol y La Do queda por detrás de La Entonces es el que voy a usar. Lo voy a usar al revés. Por ejemplo, de Re seguiría para atrás Un La Entonces Voy a llevar el acorde Donde me deje la ceja Por ejemplo, aquí que les decía en el tercer traste Ahí voy a tratar De hacer mi cejilla Y entonces voy a hacer el acorde que sigue Que sería aquí un La ¿Va? Donde me quede Que va a ser el quinto traste Ahí, de La Voy a seguir atrás Y va a ser ahora un Sol Donde me deje Ahora voy a hacer un Mi Pongo primero la cejilla Y luego pongo El acorde Solamente Ah, y luego Seguimos Y donde me deje que sería en el diez Ahí voy a dejar la cejilla Y voy a hacer ahora el Re Y ya de ahí volvería a hacer otra vez El Do Se dibuja Al hacer el Re Me dibuja el Do ¿Sí? Un poco Entonces voy a hacer Este Do Este también sería Do Este también sería Do Mayor Do Mayor Y Do Mayor Y serían cinco acordes ¿Sí? Bueno, ahora vámonos a Re En Re Voy a tener ese Re Y Aquí es el único que tendría que hacer la cejilla Donde me dibuja el acorde Por ejemplo, aquí sería Re Entonces voy a hacer la cejilla aquí Y aquí me quedaría El segundo Re Un Re Y otro Re Donde me quede este dedo Ahora voy a hacer el A Y luego Voy a hacer aquí el Sol Y luego el Mi Y otra vez El Re En el caso de Mi Hago Mi Donde termino Que sería el Traste 2 Aquí pongo la ceja Y hago el Re Entonces se queda para atrás Y aquí Solamente en esta parte Donde se me dibuje Voy a hacer el Do Donde termine Aquí voy a hacer ahora el La Donde termine Aquí voy a hacer ahora el Sol Y vuelvo otra vez Y vuelvo otra vez Al Mi El Sol Aquí tendría el Sol Y luego lo haría El Mi El Re El Do Y el La Y volvería otra vez Al Sol El La Tendría aquí el A Luego tendría El Sol Luego el Mi Luego el Re Luego el Do Y otra vez el A Y para acordes Como por ejemplo El Do sostenido Pues ya teniendo el Do aquí Lo adelanto Y este sería mi primer Do sostenido Habrá quien piensen Que esta es la primera posición De Do sostenido Pero no La primera posición Es esta posición Y luego Si me iría Al cuarto traste Y aquí haría Como La Luego sería Como Sol Como Mi Y como Re En el caso De Re sostenido Que muchos lo hacen hasta acá Yo lo comenzaría haciendo Tendría Re Re sostenido O Mi demolo Esa sería mi primera figura Luego sería La de Do Y luego ya seguiría La figura De La Luego la de Sol Y luego la de Fa La de Mi Y de aquí seguiría otra vez A la que empecé Luego tendría Por ejemplo Fa Y tendría Como Esta sería Como Mi Si se fijan Aquí está el Mi Tendría aquí el Re El Do El La El Sol Y volvería a tener El Mi Fa sostenido Otra vez lo mismo Que el Fa Sería exactamente lo mismo Pero adelante En el caso del Sol Ya lo hicimos Sol sostenido Habrá quien diga Que esta es la primera posición Pero no Mi primera posición Va a ser esta Todos los acordes se pueden hacer Pero hay que practicar Luego me tocaría Como Mi Luego como Re Como Do Como La Y otra vez Como Sol Y luego El La sostenido Que sería La sostenido Luego sería Como La Como Sol Como Mi Como Re Como Do Y otra vez Como La Y luego El último Que sería un Si Pues esta es la posición Más básica Seguiría como un Sol Como un Mi Como un Re Y como un Do Y bueno Por eso Explica que cuando Un guitarrista Está haciendo Un Mi Mayor Y otro guitarrista Pone La cejilla Donde termina El acorde Aquí yo pongo El capotrasto Entonces Al yo estar haciendo Aquí Re Es mi cejilla Con el acorde De Re Pero Está tocando El otro Mi Y este está tocando Re Ahora Si yo quiero tocar Hasta aquí Entonces Pondría mi cejilla Donde corresponde Para hacer el Do Sería aquí en el 4 Y yo tocaría Do Y Otro podría tocar El Mi De este lado Mientras yo toco Un Do Podría hacer Más adornos Que son propios De cada acorde Que en mis clases Posteriores Les enseñaré Cómo hacer Adornos En todos los acordes Ahorita Me interesa Es que Vayan aprendiendo Poco a poco Nuevas técnicas Para poder Entender Cómo funciona La guitarra Y el capotrasto También En lo próximo Les haré un video De cómo funciona Este capotrasto En otro tipo De aspectos Pero ahorita Mi interés Es que aprendan Estas figuras Para llevarlas a cabo Pues volvemos A la misma situación En la que Hacíamos los acordes Y cambiábamos Yo puedo aprendérmelas Primero Hacer un ritmo Y cambiar A otra posición De Do Si Ya que estoy aquí En esta Y así poco a poco Ir incrementando Y ya después A ver Que aquí es un Do Si O que por ejemplo Aquí es un Un Fa Y poco a poco Voy a ir grabándomelos Y voy a incrementar Mis acordes Hay unos La mayoría Hacen Mi demol Aquí El Mi demol Más común Es este Este es un poquito Molesto O hasta también Se puede hacer De esta forma Pero este es el Más común Este es el primer acorde Que nos hace Disvariar Porque canciones Que están en Fa Me llevan A un Mi demol Y bueno Esto sería todo Este Si les ha gustado Este video Denle like Si pueden ayudar A mi canal Suscríbanse Si les gustaría Ver alguna clase En especial De algo Que tuvieran dudas Pues solo Háganme un comentario Este Gracias por apoyarme A todos los que me han apoyado Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video